En las últimas horas, un amplio despliegue de fuerzas especiales en el estado de Sinaloa ha resultado en la detención de nueve escoltas asociados a Iván Archibaldo Guzmán. Este operativo no solo ha captado la atención de la región, sino que también subraya la determinación de las autoridades mexicanas en sus esfuerzos por desmantelar estructuras criminales de alto perfil. A lo largo de este video exploraremos cada detalle de esta operación, desde los elementos estratégicos hasta las implicaciones de esta captura en la seguridad y el control de la zona. La operación se llevó a cabo en una zona reconocida por su importancia estratégica dentro de los movimientos de varios personajes relevantes. Gracias a la planificación minuciosa y al uso de inteligencia avanzada, las fuerzas especiales lograron localizar y neutralizar a los escoltas cercanos de Iván Archibaldo Guzmán. Este grupo de escoltas no era un equipo de seguridad común, sino una célula altamente entrenada y equipada dedicada a proteger a una figura clave en el mundo criminal. En el lugar se confiscaron equipos de alta tecnología, incluyendo sistemas de comunicación sofisticados y vehículos blindados avanzados. Esto no solo demuestra el nivel de organización de las células, sino también los recursos con los que contaban para evadir a las autoridades. Los escoltas detenidos contaban con experiencia en tácticas de defensa y contravigilancia, lo cual hacía de ellos una estructura difícil de penetrar. Su captura representa un golpe significativo a la seguridad de Iván Archibaldo y podría afectar las dinámicas de poder en la región. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el paradero de Iván Archibaldo durante el operativo, lo cual deja abierta la interrogante sobre su ubicación actual. Su situación es un tema de interés tanto para las fuerzas de seguridad como para los analistas de seguridad, ya que su captura representaría un golpe aún mayor en esta lucha. La operación fue un esfuerzo coordinado que integró a diferentes agencias involucrando inteligencia avanzada y tecnología de rastreo que permitieron seguir los movimientos de los escoltas durante varias semanas antes de lanzar el ataque. Según informes preliminares, esta vigilancia minuciosa ayudó a evitar un posible enfrentamiento armado, asegurando una intervención sin mayores bajas y preservando el éxito de la misión. Este tipo de operativos resalta la capacidad de las fuerzas especiales para operar en condiciones adversas. El estado de Sinaloa ha sido durante décadas un territorio clave para el crimen organizado. Sin embargo, la rápida y precisa ejecución de esta operación envía un mensaje contundente sobre el control que las fuerzas de seguridad buscan recuperar en zonas consideradas de alto riesgo. Aunque se desconoce el destino específico de los detenidos, se espera que sean trasladados a instalaciones de alta seguridad, donde se intensificarán las investigaciones. La detención de estos escoltas podría generar nuevas pistas sobre el paradero y las actividades de Iván Archibaldo y sus operaciones, así como revelar conexiones con otras redes criminales. La detención de este grupo tiene un eco que va más allá de las fronteras de Sinaloa. Para algunos expertos, este operativo podría ser solo el comienzo de una serie de acciones en la región, marcando un cambio de estrategia en la forma en que las fuerzas especiales y agencias de inteligencia abordan la lucha contra el crimen organizado. En las próximas semanas es probable que veamos un incremento en este tipo de intervenciones en distintas zonas clave del país, en un esfuerzo por debilitar estructuras establecidas de protección y control dentro del narcotráfico. Además, esta detención genera expectativas sobre posibles represalias o movimientos de las redes afectadas, lo que mantiene la atención no solo de las fuerzas de seguridad, sino también de la ciudadanía y la comunidad internacional. La operación demuestra la disposición de las autoridades para emplear tecnología de punta y coordinarse entre diversas agencias en una búsqueda activa de restablecer el control en áreas históricamente conflictivas. El operativo en Sinaloa es una muestra clara de los desafíos y avances en la lucha contra el crimen organizado en México. Con cada paso, las fuerzas especiales envían un mensaje a las organizaciones criminales sobre su capacidad de actuar en zonas hostiles y sobre su determinación para reducir la influencia de estos grupos en el país. Sin embargo, esta operación es solo un capítulo en una historia más amplia de esfuerzos continuos y estrategias que a largo plazo buscan restablecer la paz y la seguridad en zonas controladas históricamente por el narcotráfico. En los últimos tres meses, las autoridades han intensificado una serie de operativos en distintos puntos del país, logrando desarticular una parte considerable de la red de protección y colaboradores cercanos de Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos. Estas acciones han resultado en la captura de varios escoltas y personas que cumplían funciones estratégicas en la organización, afectando la estructura de seguridad de este grupo. En este video explicaremos cómo estas detenciones han sido parte de una estrategia coordinada y qué significan para la seguridad de los líderes del cartel. El reciente enfoque en los escoltas y colaboradores de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, representa una estrategia distinta por parte de las autoridades centrada en desmantelar las redes que les proporcionan seguridad y apoyo logístico. Desde el fortalecimiento de la inteligencia sobre las actividades de Iván Archibaldo y sus hermanos, los operativos se han enfocado en regiones clave de Sinaloa, así como en puntos estratégicos en otros estados donde la organización mantiene presencia. Los esfuerzos de las fuerzas especiales no han sido sencillos. Muchas de las personas detenidas contaban con entrenamiento en tácticas de contravigilancia y poseían equipos de alta tecnología para dificultar la identificación de sus movimientos y la protección de sus líderes. Sin embargo, los avances en tecnología de rastreo y las investigaciones de inteligencia han sido determinantes para ejecutar estas detenciones de manera precisa y coordinada. Primera ola de capturas en julio. Durante el mes de julio, las autoridades lanzaron una primera operación que resultó en la captura de cuatro escoltas de alto quienes trabajaban directamente para Iván Archibaldo. Esta intervención incluyó la incautación de vehículos blindados y sistemas de comunicación cifrados, lo cual dio una primera pista sobre los niveles de sofisticación en la seguridad de este grupo. Los escoltas capturados poseían entrenamiento avanzado en tácticas defensivas y contravigilancia y se encargaban de coordinar traslados seguros para Iván Archibaldo. Segundo operativo en agosto, expansión de la estrategia. En el mes de agosto, las fuerzas de seguridad intensificaron la vigilancia en regiones periféricas de Sinaloa, donde identificaron a tres miembros clave de la red de apoyo logístico. Estos individuos no solo proporcionaban seguridad física, sino que se encargan de monitorear y analizar los movimientos de las autoridades. Su captura fue un paso importante, ya que las investigaciones preliminares sugieren que estos colaboradores tenían conexiones con redes internacionales que abastecían a la Organización de Tecnología Avanzada y Armamento. Capturas recientes. En los últimos dos meses, el enfoque se trasladó a zonas estratégicas de comunicación y transporte con la detención de un grupo de cinco escoltas adicionales y colaboradores cercanos a los Guzmán. Entre estos individuos se encontraban expertos en tecnologías de comunicación, quienes tenían la tarea de asegurar que las líneas de contacto de Iván Archibaldo y sus hermanos fueran difíciles de interceptar. En este operativo, se confiscaron dispositivos de alta seguridad y vehículos diseñados para resistir condiciones de alto riesgo, demostrando el nivel de inversión en protección que mantenía la organización. Cada captura ha debilitado significativamente la red de seguridad de Iván Archibaldo y sus hermanos, quienes ahora enfrentan mayores riesgos en sus operaciones. Las autoridades han logrado desmantelar varias células de protección y asistencia logística, lo cual impacta directamente la capacidad de los líderes del cartel para moverse libremente y coordinar sus actividades. Estas detenciones revelan, además, que existen grietas en la estructura de seguridad del grupo, lo que podría facilitar futuras intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad. Para los Guzmán, la pérdida de escoltas, entrenados y de personal con conocimientos avanzados en contravigilancia representa un desafío en términos de logística y de confianza. Ya que muchos de los escoltas capturados estaban en posiciones clave para su seguridad, la falta de estos colaboradores genera incertidumbre en sus movimientos y obliga a la organización a reforzar y reestructurar su sistema de protección en un momento crítico. Con cada captura, la expectativa de nuevos operativos crece, ya que se prevé que las autoridades continúen enfocándose en desmantelar las redes de apoyo de Los Chapitos. Las recientes detenciones han evidenciado el alcance y la organización de estas redes, lo cual genera un interés mayor en los movimientos futuros de las fuerzas de seguridad. Expertos sugieren que estamos ante una posible reconfiguración de la estrategia de seguridad, en la que el objetivo es aislar a los líderes criminales de sus contactos y recursos. Esto podría provocar cambios significativos en la forma en que se desarrollan las operaciones criminales en la región. Además, la detención de colaboradores con conocimientos avanzados sobre las actividades de la organización puede proporcionar a las autoridades información valiosa para atacar las operaciones de Los Chapitos desde múltiples frentes. Lamentablemente, Sinaloa se ha convertido en un campo de batalla, afectado profundamente por la guerra entre las dos facciones que disputan el control del cartel, Los Chapitos y Los Mayitos, quienes representan el poder de sus respectivos padres y fundadores de este cartel que se reconoce como el más poderoso a escala mundial. Una lucha de poder que ha dejado una serie de consecuencias devastadoras en la región, afectando tanto a los involucrados como a la población local. La escalada de violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y sus trabajos en busca de seguridad en otros lugares, escapando del peligro constante que representa vivir en Sinaloa actualmente. Todos sabemos que la disputa entre Los Chapitos y Los Mayitos no es solo una pelea de poder, sino una guerra por el control del narcotráfico en Sinaloa y sus zonas de influencia. Desde la captura de El Chapo, la estructura de liderazgo del cartel se fragmentó y aunque por un tiempo El Mayo logró mantener cierta paz, los hijos de Guzmán han buscado su propio espacio y dominio en el negocio. El conflicto se ha intensificado a medida que ambas facciones emplean estrategias distintas para asegurar su control. Los Chapitos han aumentado la vigilancia y protección de sus líderes, rodeándose de escoltas altamente entrenados, aunque ya muchos han sido capturados. Mientras que Los Mayitos han intentado recuperar terreno, generando enfrentamientos y conflictos que repercuten en la vida cotidiana de la región. Esto ha generado un clima de inseguridad extrema, con un aumento de la violencia y de operativos policiales y militares en un intento por detener a los responsables. En este contexto de lucha interna, las autoridades han intensificado sus esfuerzos, arrestando a numerosos escoltas y colaboradores de Los Guzmán. Estas detenciones, aunque estratégicas para desarticular la red de seguridad de Los Chapitos, también han agudizado el conflicto, pues con cada captura el equilibrio de poder se desmorona. El vacío en la estructura de protección de Los Chapitos aumenta las posibilidades de enfrentamientos con Los Mayitos, quienes buscan aprovechar estas debilidades. Cada captura es vista por ambos bandos como un posible punto de ventaja o desventaja y se ha convertido en un desencadenante de violencia para asegurar el control de rutas, territorios y conexiones clave. La presencia de fuerzas militares y especiales ha sido constante, pero el conflicto sigue intensificándose, dejando a la población local atrapada en medio de este enfrentamiento sin fin. La guerra entre estos dos grupos ha golpeado la seguridad en Sinaloa de una manera sin precedentes. Con los constantes enfrentamientos y operativos, vivir en ciertas áreas se ha vuelto insostenible. En muchas comunidades, la población ha tenido que abandonar sus hogares ante el temor de quedar atrapados en medio de balaceras o de ser confundidos con los grupos en conflicto. Hay historias de familias que han dejado todo atrás, cerrando sus casas y emprendiendo una búsqueda desesperada por un lugar seguro donde puedan vivir en paz. Algunas personas han encontrado refugio temporal en casas de familiares en otros estados, mientras que otras se han desplazado a zonas menos afectadas dentro del mismo Sinaloa. El desplazamiento forzado ha creado una crisis social que afecta a comunidades enteras. Además, la interrupción en el flujo de actividades cotidianas, el cierre de negocios locales y la pérdida de empleos han afectado gravemente la economía de las regiones más golpeadas. Frente a la crisis de seguridad, las autoridades han incrementado los operativos para debilitar las redes de apoyo y protección de ambos grupos, pero el impacto en la vida cotidiana de la población sigue siendo grave. El gobierno ha establecido programas de apoyo para los desplazados, pero el temor sigue latente en quienes permanecen en sus hogares sin saber si serán los próximos en tener que marcharse. La situación ha llevado a muchos a cuestionarse sobre el futuro de Sinaloa. Mientras continúen los enfrentamientos, el regreso de La Paz parece lejano y se espera que las autoridades sigan con detenciones en un intento por desarticular el conflicto. Sin embargo, muchos expertos advierten que la verdadera solución requerirá un enfoque a largo plazo que no solo combata al narcotráfico, sino que también fortalezca el tejido social y económico de la región. La guerra en Sinaloa ha tenido un alto costo en vidas humanas, no solo entre las facciones en conflicto, sino también entre los miembros de las fuerzas de seguridad desplegadas para contener la violencia. En medio de los constantes operativos y enfrentamientos, tanto militares como policías han perdido la vida, sacrificando su seguridad en una batalla que busca restaurar la paz en la región, los operativos de seguridad en Sinaloa han costado la vida a numerosos elementos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Estas cifras no solo muestran el peligro constante al que se enfrentan, sino también el compromiso de quienes buscan restablecer el orden en un contexto extremadamente hostil. En los operativos recientes, al menos 32 elementos militares han perdido la vida en enfrentamientos directos con los grupos criminales. Los soldados y marinos han enfrentado condiciones de combate similares a las de una guerra en zonas donde las facciones rivales no dudan en utilizar armamento pesado y tácticas de emboscada. Las unidades militares han sido desplegadas en puntos estratégicos de Sinaloa y, aunque están entrenadas para estas situaciones, las cifras de bajas muestran la letalidad y el riesgo de estas misiones. La policía también ha sufrido pérdidas importantes, con al menos 25 agentes estatales y federales muertos en el cumplimiento de su deber. Estos elementos policiales, encargados de asegurar caminos y ciudades, han sido víctimas de ataques directos en retenes y patrullajes. La mayoría de las bajas policiales han ocurrido en zonas rurales y en las afueras de las principales ciudades, donde la presencia de los grupos criminales es aún fuerte. Estos agentes se enfrentan no solo a una violencia sin precedentes, sino también a la presión de proteger a la población civil atrapada en la zona de conflicto. Detrás de cada número se encuentran personas que dieron su vida en cumplimiento del deber, dejando familias y comunidades en duelo. Estas cifras representan el sacrificio de quienes, pese al riesgo, han seguido adelante en una de las tareas más peligrosas en México. Además, muchos de estos enfrentamientos se producen en condiciones complejas, con emboscadas, ataques coordinados y uso de armamento pesado que coloca a las fuerzas de seguridad en una situación de desventaja. Los militares y policías no solo enfrentan los riesgos físicos, sino también las dificultades de operar en zonas donde las facciones criminales conocen el terreno y emplean tácticas de guerrilla. Cada enfrentamiento implica un esfuerzo por mantener la línea de seguridad en Sinaloa, sabiendo que cada operativo puede terminar en una pérdida. Cada vida perdida deja una huella en las comunidades donde estos héroes vivían y trabajaban. La presión y el peligro para las fuerzas de seguridad siguen siendo enormes, mientras que el conflicto entre los chapitos y los mayitos se prolonga y se extiende, dejando a las fuerzas de seguridad en una posición de resistencia constante. Esta situación bélica no solo está cobrando vidas en las fuerzas de seguridad, sino que también está dejando al descubierto una realidad desoladora. Mientras policías, militares y escoltas especiales siguen cayendo en enfrentamientos, los líderes de las facciones criminales continúan prófugos y protegidos en zonas inalcanzables. La falta de estrategias efectivas por parte del gobierno para atrapar a estos personajes clave genera frustración y cuestionamientos entre quienes se juegan la vida en cada operativo. Desde hace años, figuras como Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos han logrado mantenerse al margen de la justicia, incluso en medio de grandes operativos de seguridad. El apoyo y la protección que reciben en zonas estratégicas de Sinaloa y en otros puntos de influencia les permiten moverse y operar bajo una compleja red de seguridad y contra vigilancia que hace casi imposible para las fuerzas del orden llegar a ellos. Cada operativo dirigido contra su red de apoyo termina en enfrentamientos que dejan bajas en las fuerzas de seguridad, pero los líderes siguen fuera del alcance de las autoridades. Mientras estos personajes viven bajo estrictas medidas de seguridad, rodeados de escoltas altamente entrenados, las fuerzas de seguridad se ven obligadas a enfrentar constantes peligros sin el respaldo de una estrategia eficaz que ataque el problema en su raíz. Las detenciones de escoltas y personal de seguridad de bajo nivel, aunque significativas, no logran acercarse a los líderes que siguen moviendo las operaciones delictivas. Para muchos, la actuación del gobierno parece distante y burocrática con funcionarios que observan la situación desde sus escritorios y que no implementan acciones significativas para atacar a los responsables principales de la violencia. Las estrategias actuales, aunque logran capturar a personas cercanas a los líderes, no han presentado un cambio real en la dinámica de poder de estas organizaciones. Los operativos de captura a menudo carecen de la coordinación e innovación necesarias para neutralizar a estos líderes. Sin un enfoque directo y contundente hacia ellos, la violencia y la inestabilidad siguen creciendo, mientras los responsables continúan protegidos y operando. Los habitantes de Sinaloa, atrapados en medio de esta crisis y las fuerzas de seguridad en el campo, no ven cambios que puedan llevar a una mejora en su situación. Las fuerzas de seguridad enfrentan una frustración constante al ver cómo sus esfuerzos y sacrificios no logran cambiar la situación. Cada operativo les cuesta la vida a compañeros que luchan en primera línea mientras los personajes clave del crimen organizado permanecen en libertad. Muchos de estos agentes saben que, sin una estrategia más directa y eficaz, sus esfuerzos seguirán siendo un esfuerzo temporal y no una solución real. Por otro lado, la población vive en una constante zozobra. Al ver la falta de capturas de los líderes, muchos sienten que el gobierno no está comprometido en acabar con la raíz del problema y que, en cambio, son las comunidades locales quienes pagan el precio de esta guerra. El desplazamiento de personas, el cierre de negocios y la vida en medio de la inseguridad generan una situación en la que los civiles se sienten abandonados, sin la protección y el respaldo que deberían recibir del Estado. La reciente detención de los escoltas de Iván Archibaldo Guzmán es vista por muchos como un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado. Para algunos, este tipo de operativos son muestra de la capacidad de las fuerzas de seguridad para golpear las redes de apoyo de los líderes del narcotráfico. Sin embargo, no todos comparten este optimismo. Hay quienes opinan que, aunque estos esfuerzos son necesarios, siguen siendo insuficientes dentro de una estrategia que aún no ha logrado atacar la raíz del problema. En un México cada vez más afectado por la delincuencia, la violencia ha llegado a todos los rincones, incluyendo escuelas y espacios públicos que deberían ser seguros. El miedo se ha vuelto parte de la vida cotidiana para muchas familias y el riesgo alcanza incluso a los niños cuyas aulas se vacían por temor a ser víctimas inocentes de esta guerra. Esta situación nos invita a reflexionar y a cuestionar si las políticas de seguridad actuales realmente están protegiendo a la población o si es necesario replantear las estrategias para construir un futuro más seguro para todos. La realidad es que México necesita un cambio profundo que trascienda las capturas momentáneas y se enfoque en soluciones que devuelvan la paz a nuestras comunidades. Mientras tanto, el compromiso debe ser seguir exigiendo acciones integrales, justicia y un país en el que todos puedan vivir sin temor. Gracias por acompañarnos en esta conversación crucial y no olviden que la seguridad y la paz en México son una responsabilidad de todos. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.